Cuando soledad llega, eres tú quien te convences De hacer lo que te nace, no lo que otro apetece Mi amigo de hace años, ni te extraño de hace meses Hoy cuenta el sacrificio y todo lo que te esfuerces Venían comerse bien, pero quedando mal Yo no sueño, solo vivo hasta el despertar Solo canto pa' mí, es para respetar A los que van delante y los que vienen detrás Con la sangre en la frente, fluyendo hasta el final Dando el paso siguiente, buscando progresar Solo canto pa' mí, es para respetar A los que van delante y los que vienen de de Desde siempre abriendo mentes y conciencias Con raras ocurrencias, consecuencias, sentencia Con demencia se piensa, cuando la hazaña es tensa Morir es el inicio y vivir no es una ofensa Como piensas, se refleja lo que vives Ando puesto pa' esto, como silvito el libre Mis sagradas intenciones no pueden prohibirme Por eso hago lo que amo y me abro sin despedirme Como existen acciones que desaniman Hay caídas que te acaban, te paran y te motivan Como aquel polen que mis pulmones fulminan Mientras el miedo lo aviento, mi alma camina y camina De esquina a esquina, de agujero en agujero Buscando siempre lo nuevo, como el viejo foracero Cobardes y justicieros, se quedaron en sus veros Distorsionan realidades con sus perros noticieros Bajando en tabla, aunque las calles sean toscas Vamos con mucho impulso, aunque nadie nos conozca Veo huecos en la vía, pero no nos atascan Los que nunca estuvieron, mejor que no aparezcan Las cargas pesan, pero el tiempo pasa Desmedidos en escritos que mis se rebosan Con un sonido clásico que aquí reposa Raspará la testa y menos cuerpo pa' las fosas Yo, con la tromba, predicando el boom-bap Dejando algunas bombas, si no encuentra lo que busca Póngase mosca, más trabajo y esfuerzo El resultado siempre será menos rosca Mantener el objetivo a toda costa Seguir el camino por muy feo que parezca Regar la semilla hasta que crezca Luego recoger los frutos, llenar la canasta En los míos nunca pierdo la fe Atrapado lo sé, las soletas me conocen Voy colino casi siempre de roce Pegando los tags por donde quiera que cruce En los míos nunca pierdo la fe Atrapado lo sé, las soletas me conocen Voy colino casi siempre de roce Pegando los tags por donde quiera que cruce Es el haracán y el mico Maté la perla Maté la perla Deseo cerrar en el pisto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!